Nadia, desde Truvil. Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias, Coco. Bueno, hoy compartían esta mañana, lamentablemente, la noticia que se dio ayer a la noche del incendio que se produjo acá en el Club Truvil. Y estamos con Diego Gómez, el tesorero del club, para hablar un poquito de cómo fue la mañana siguiente. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que estamos ahora haciendo las primeras evaluaciones de cómo fue todo. Como lo se vio ayer, el salón rojo, que es arriba de la parrilla, ya quedó totalmente destruido. Y bueno, estamos haciendo primera evaluación, viendo los daños, empezando a manejar opciones para resolver ahora el primer momento. Y después, bueno, la solución definitiva del salón. Pero bueno, estamos por ahora viendo muchos llamados de apoyo, de hinchas, de allegados que están dispuestos a dar una mano, a colaborar, gente de todo el básquetbol, gente de todos lados que ha estado a disposición. Y bueno, es bastante primario, estamos recorriendo por ahí, viendo cuáles son los daños, son totales ahí arriba. Pero bueno, está, habrá que seguir para adelante, trabajar y salir para adelante. Por lo que nos contabas, los daños fueron en el sector de la parrilla. Por suerte, todo el sector de la cancha, las tribunas, no se vio dañado. Sí, por suerte se originó en la parrilla, pero rápidamente se pasó para el salón rojo, que es la planta alta. Y bueno, está, por suerte, si bien los bomberos controlaron de este lado, no agarró nada al gimnasio, que bueno, hubiese sido bastante más grave que lo que pasó ayer. Nos comentabas que hay mucha gente solidaria, dispuesta a ayudar, seguramente en sus casas, también hay personas que están viendo y quieran colaborar, pero también es importante aclarar cuáles son las vías para hacerlo, porque nunca falta el vivo que aproveche una ocasión y ya se han dado a conocer cuentas que no son oficiales para que la gente colabore y no van a venir hacia el club. Sí, efectivamente, todavía no hay nada, estamos manejando varias opciones, que en su momento se van a comunicar a través las redes oficiales del club, porque queremos hacer una cosa organizada, que bien el origen para cual iban los fondos, tener idea más de números, y bueno, ahí sí comunicaremos a través de las redes para que la Puente pueda colaborar y no que pase nada que nadie quiere. Bien, o sea que hay que estar atentos a las redes oficiales del club y por allí se va a poner por donde se puede colaborar, eso en las próximas horas. Exactamente, hoy nos vamos a reunir de tarde y bueno, creo que de ahí ya va a salir alguna información que estaremos dando en el momento. Diego, te consulto porque hay una de las tribunas que está bastante pegada a donde se origina el incendio. ¿Esa tribuna, la estructura, no corre riesgo? No, no corre riesgo, ya la estuvimos mirando ahora, estuvimos hablando con unos ingenieros que estuvieron en el proyecto cuando se hizo la obra y no, por suerte no, hay alguna caída de bobilla nomás, pero son daños menores que no afectan nada a la estructura de la tribuna. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y entonces hay reunión de directiva hoy a la noche y hay que estar atentos a todo lo que comunican a través de las vías oficiales del club. Exactamente, de tarde tendremos más novedades. Muy bien, muchas gracias. Ahí teníamos a Diego Gómez, el tesorero de Truvil. Muy bien. Te lo que hablé, Nadia, gracias. No, importante porque hay información de último momento con respecto a este tema. Nos envía la gente de Truvil que ya están las vías de colaborar con el club. Hay un colectivo Red Pagos que es el 84352. Colectivo Red Pagos, 84352. Y, bueno, después se van a mandar códigos QR para poder escanear y poder colaborar también a través de Mercado Pagos. Pero estas son las dos vías exclusivamente, exclusivamente, para poder colaborar con el club Truvil y que el club salga adelante lo más rápido posible. Totalmente. Asesorarse nada más a la hora de querer colaborar. Todos quieren colaborar, pero de repente, como decíamos hoy en el programa, ¿no? Hay muchos que aprovechan, ¿no? Lamentablemente. Entonces es fundamental, ir a la fuente.